La cosa es que estaba Ramiro I recién llegado al trono asturiano, cuando de repente aparecieron los vikingos. Debió de ser una enorme conmoción porque hasta ese momento nadie en España sabía quiénes eran aquellos terribles navegantes. Así que si ya era duro vivir con la amenaza musulmana, ahora al reino cristiano del norte se le presentaba además un peligro nuevo. Hay que decir, no obstante, que los normandos se llevaron lo suyo. Vamos a contar esta historia que es para hacer una película. El reinado de Ramiro I recuerda un poco al de Fruella I casi un siglo atrás. Ambos recibieron la corona de manos de grandes reyes, los dos Alfonsos. Ambos reinaron por un periodo relativamente breve, 11 años Fruella, 8 Ramiro. Y ambos se vieron envueltos en interminables tribulaciones sin un solo día de descanso. En el caso de Ramiro, el destino lo tenía reservada una dura prueba. Hacer frente a una amenaza desconocida hasta entonces. Esa amenaza era la misma que estaba devastando el norte de Europa, los vikingos. Fue el 31 de julio del año 844. Ese día aparecieron por primera vez en aguas españolas las velas cuadras de los dracars normandos. Para los vikingos, ¿quiénes eran los vikingos? Para los vikingos eran los pueblos de origen germánico que habitaban en Escandinavia. Parece que la palabra vikingo viene de vik, que significa fiordo, y que vikingos serían los habitantes de los fiordos. Durante siglos habían permanecido relativamente aislados, pero en un determinado momento hacia el siglo VIII se hicieron a la mar y desde sus asentamientos en Noruega, Suecia y Dinamarca saltaron sobre Europa. La historia y la leyenda nos han transmitido la imagen de unos terribles guerreros entregados a la rapiña a bordo de sus dracars. Eso es verdad, pero no es toda la verdad. Hoy se sabe que los vikingos, o los normandos, que así se les llamaba, hombres del norte, bueno, que estos se dedicaron a la pesca y al comercio casi con tanta intensidad como a la guerra. Pero, pero descubrieron que hacia el sur, en Inglaterra, Francia o España, había muchas ciudades muy ricas y no bien protegidas. Su codicia despertó particularmente al enterarse de que en ese extraño mundo del sur existían lugares llenos de tesoros sin más vigilancia que unos pacíficos hombres entregados a la oración, los monasterios. En el año 793 se registra el primer ataque vikingo a las costas británicas. El objetivo era el monasterio de Lindisfarne, temprano testimonio del cristianismo céltico. Las crónicas anglosajonas recogieron el episodio como una auténtica maldición bíblica. Había aparecido en la historia el furor de los normandos. De las islas británicas pasaron a Francia. De Francia no tardaron en llegar a España, aquella España que vivía bajo el clima bélico de la primera reconquista. Vamos a volver a aquella jornada inaugural, 31 de julio de 844. Hemos de situarnos en las costas de Gijón y podemos imaginarnos la impresión de los lugareños a ver cómo el mar de repente aparecía cubierto por multitud de velas abiertas al viento. Los visitantes eran daneses de Westfold. Según las crónicas había no menos de 115 barcos a bordo de los cuales podrían navegar unos 5.000 guerreros. Parece que se trataba de una flota que había participado a sueldo en las guerras internas de la Francia carolingia y que de vuelta a su país fue arrastrada hacia aguas cantábricas. Desembarcaron en los alrededores de Gijón el 1 de agosto. No debió degustarles lo que encontraron, de manera que rápidamente volvieron a hacerse a la mar, pero no para volver a casa, sino para seguir tanteando la costa cantábrica. Como no les resultó fácil tocar tierra en Asturias, los vikingos siguieron camino por la costa gallega. Nadie ignoraba entonces que era Galicia, la tierra donde en 813 había aparecido la tumba del apóstol Santiago. Así, Jacob Slath, tierra de Santiago, llamaban a la Europa Germánica en Galicia. Sabemos, al revés, llamaban en la Europa Germánica a Galicia. Sabemos que estuvieron en Lugo. Después saquearon Clunia, la actual La Coruña. Atraídos por esa majestad de la Torre de Hércules, el Faro Brigantium, que creyeron depósito de tesoros y buena decepción se llevaron, por cierto. Sí, porque estaba vacío. Claro, bajaron desde ahí hasta Tui. Pero los españoles de aquella época eran de armas tomar. El reino de Asturias, que abarcaba desde Galicia hasta Álava y Vizcaya, era un mundo pobre, exclusivamente agrario, sin moneda, pero muy hecho al combate y a la guerra. El rey Ramiro I reunió a su hueste y se dirigió contra los normandos. Hay que decir que la forma de actuar de los vikingos era bastante versátil. Es decir, en principio toda su estrategia consistía en depredar lo que encontraban. Y ya está, no había más. Si lo que encontraban les parecía mucho más fuerte que ellos, entonces solían limitarse a comerciar. Si por el contrario las localidades visitadas eran más débiles, entraban directamente a saco. Después de varias visitas de este carácter, los normandos solían llegar a algún tipo de acuerdo con los desdichados lugareños. Si estos pagaban un buen rescate previo, los vikingos se abstendrían de usar la violencia. Bueno, en realidad era una forma de chantaje. En Inglaterra llegó a instituirse el procedimiento con un nombre especial, el Danegeld, el dinero para los daneses. En fin, una cosa que se cobraba un impuesto destinado a pagar a los vikingos para que se marcharan allí. En fin, quizá los normandos pensaron que en aquellas ignotas tierras de Jacobsland iban a poder cobrarse algo parecido. Pero las cosas les salieron al revés. Bueno, no sabemos exactamente cómo ocurrieron los hechos. No sabemos si el rey Ramiro participó en los combates o si envió tropas propias o si encargó el asunto a sus huestes gallegas. Lo que sabemos es que cuando los normandos desembarcaron en Galicia y comenzaron a saquear el territorio, una fuerza cristiana les hizo frente. Trabó combate con los normandos, los derrotó y los persiguió hasta sus barcos. La fuerza vikinga quedó aniquilada y así lo contaba la crónica de Sebastián. Así, en los tiempos que siguieron las naves de los normandos, llegaron al litoral de la ciudad de Gijón por el océano del norte y desde allí prosiguieron hasta el lugar que se llama Faro Brecantium. Cuando Ramiro, ya convertido en rey, averiguó esto, envió contra ellos al ejército con sus jefes y séquitos y mató a muchos de ellos y quemó sus naves. Pero los que quedaron irrumpieron en la ciudad de Sevilla y saqueándola mataron a espada y fuego a muchos de los moros. A Sevilla llegaron, es verdad. Vamos a ver cómo ocurrió. Las pérdidas de los vikingos en aquel primer ataque gallego habían sido enormes. Les perdieron 70 barcos y quizá la mitad de sus hombres, pero aún les quedaba fuerza, así que se dirigieron más al sur, hacia la España musulmana. Aunque no pudieron forzar Lisboa, que asediaron, atacaron y saquearon Cádiz, Medina Sidonia y finalmente Sevilla. Y allí los vikingos aplicaron su táctica habitual, que era dividirse en partidas para saquear los campos. Ahora bien, esa costumbre que era eficaz en países de organización rudimentaria, en Al-Ándalus les resultó letal. ¿Por qué? Pues porque allí el califato controlaba muy bien el territorio. Así que Abderramán II pudo reunir rápidamente un ejército que hizo trizas a los vikingos. Los pocos supervivientes marcharon hacia lugares menos ásperos. Entonces los musulmanes españoles, ¿se les ocurrió algo singular? Vista la fiereza de aquellos normandos, ¿por qué no buscar un arreglo diplomático? Si se trataba de comerciar con prisioneros, esclavos a cambio de mercancías, el entendimiento era factible. Parece que a Abderramán II le sedujo esa idea de crear asentamientos comerciales que en el norte de Europa. En ese norte de Europa, como decimos, además, musulmanes y vikingos tenían un enemigo común, el imperio carolingio, al que ambos combatían. De manera que los moros españoles enviaron a un embajador, Algazal, que estuvo año y medio en Dinamarca. No es que Algazal firmara acuerdos duraderos, pero a cambio, este embajador andalusí, muy probablemente de origen godo, nos legó la primera descripción etnográfica del mundo vikingo. Un precursor. Un precursor, absolutamente. Sí, señor. Fíjate que historia. Bueno, los vikingos, por supuesto, retornarán a España ya bastantes años más tarde, y por cierto, volverán a llevarse lo suyo. Pero en lo que conciera nuestro relato, quedémonos con lo esencial. Ramiro I había salido con bien de este inesperado reto. Le esperaban más desafíos. Los veremos mañana. Con los desdichados lugareños. Si estos pagaban un buen rescate previo, los vikingos se abstendrían de usar la violencia. Bueno, en realidad era una forma de chantaje. En Inglaterra llegó a instituirse el procedimiento con un nombre especial, el Danegeld, el dinero para los daneses. En fin, una cosa que se cobraba un impuesto destinado a pagar a los vikingos para que se marcharan allí. En fin, quizá los normandos pensaron que en aquellas ignotas tierras de Jacobsland iban a poder cobrarse algo parecido. Pero las cosas les salieron al revés. Bueno, no sabemos exactamente cómo ocurrieron los hechos. No sabemos si el rey Ramiro participó en los combates o si envió tropas propias o si encargó el asunto a sus huestes gallegas. Lo que sabemos es que cuando los normandos desembarcaron en Galicia y comenzaron a saquear el territorio, una fuerza cristiana les hizo frente. Trabó combate con los normandos, los derrotó y los persiguió hasta sus barcos. La fuerza vikinga quedó aniquilada y así lo contaba la crónica de Sebastián. Así, en los tiempos que siguieron las naves de los normandos, llegaron al litoral de la ciudad de Gijón por el Océano del Norte y desde allí prosiguieron hasta el lugar que se llama Faro Brecantium. Cuando Ramiro, ya convertido en rey, averiguó esto, envió contra ellos al ejército con sus jefes y séquitos y mató a muchos de ellos y quemó sus naves. Pero los que quedaron irrumpieron en la ciudad de Sevilla y saqueándola mataron a espada y fuego a muchos de los moros. A Sevilla llegaron, es verdad. Vamos a ver cómo ocurrió. Las pérdidas de los vikingos en aquel primer ataque gallego habían sido enormes. Perdieron 70 barcos y quizá la mitad de sus hombres, pero aún les quedaba fuerza. Así que se dirigieron más al sur, hacia la España musulmana. Aunque no pudieron forzar Lisboa, que asediaron, atacaron y saquearon Cádiz, Medina, Sidonia y finalmente Sevilla. Y allí los vikingos aplicaron su táctica habitual, que era dividirse en partidas para saquear los campos. Ahora bien, esa costumbre, que era eficaz en países de organización rudimentaria, en Al-Ándalus les resultó letal. ¿Por qué? Pues porque allí el califato controlaba muy bien el territorio. Así que Abderramán II pudo reunir rápidamente un ejército que hizo trizas a los vikingos. Los pocos supervivientes marcharon hacia lugares menos ásperos. Entonces los musulmanes españoles, ¿se les ocurrió algo singular? Vista la fiereza de aquellos normandos, ¿por qué no buscar un arreglo diplomático? Si se trataba de comerciar con prisioneros, esclavos a cambio de mercancías, el entendimiento era factible. Parece que a Abderramán II les sedujo esa idea de crear asentamientos comerciales que en el norte de Europa. En ese norte de Europa, como decimos, además, musulmanes y vikingos tenían un enemigo común, el imperio carolingio, al que ambos combatían. De manera que los moros españoles enviaron a un embajador, Al-Gazal, que estuvo año y medio en Dinamarca. Según las crónicas, había no menos de 115 barcos, a bordo de los cuales podrían navegar unos 5.000 guerreros. Parece que se trataba de una flota que había participado a sueldo en las guerras internas de la Francia carolingia y que, de vuelta a su país, fue arrastrada hacia aguas cantábricas. Entonces, desembarcaron en los alrededores de Gijón el 1 de agosto. No debió degustarles lo que encontraron, de manera que rápidamente volvieron a hacerse a la mar, pero no para volver a casa, sino para seguir tanteando la costa cantábrica. Como no les resultó fácil tocar tierra en Asturias, los vikingos siguieron camino por la costa gallega. Nadie ignoraba entonces que era Galicia, la tierra donde en 813 había aparecido la tumba del apóstol Santiago. Así, Jacob Slade, tierra de Santiago, llamaban a la Europa Germánica en Galicia. Sabemos, al revés, llamaban en la Europa Germánica a Galicia. Sabemos que estuvieron en Lugo. Después saquearon Clunia, la actual La Coruña. Atraídos por esa majestad de la Torre de Hércules, el Faro Brigantium, que creyeron depósito de tesoros, y buena decepción se llevaron, por cierto. Sí, estaba vacío. Bueno, bajaron desde ahí hasta Tui. Pero los españoles de aquella época eran de armas tomar. El reino de Asturias, que abarcaba desde Galicia hasta Álava y Vizcaya, era un mundo pobre, exclusivamente agrario, sin moneda, pero muy hecho al combate y a la guerra. El rey Ramiro I reunió a su hueste y se dirigió contra los normandos. Hay que decir que la forma de actuar de los vikingos era bastante versátil. Es decir, en principio toda su estrategia consistía en depredar lo que encontraban. Y ya está, no había más. Si lo que encontraban les parecía mucho más fuerte que ellos, entonces solían limitarse a comerciar. Si por el contrario las localidades visitadas eran más débiles, entraban directamente a saco. Después de varias visitas de este carácter, los normandos solían llegar a algún tipo de acuerdo con los desdichados lugareños. Si estos pagaban un buen rescate previo, los vikingos se abstendrían de usar la violencia. Bueno, en realidad era una forma de chantaje. En Inglaterra llegó a instituirse el procedimiento con un nombre especial, el Danegeld, el dinero para los daneses. Dinero era una cosa que se cobraba un impuesto destinado a pagar a los vikingos para que se marcharan de allí. En fin, quizá los normandos pensaron que en aquellas ignotas tierras de Jacobsland iban a poder cobrarse algo parecido. Pero las cosas les salieron al revés. Bueno, no sabemos exactamente cómo ocurrieron los hechos. No sabemos si el rey Ramiro participó en los combates o si envió tropas propias o si encargó el asunto a sus huestes gallegas. Lo que sabemos es que cuando los normandos desembarcaron en Galicia y comenzaron a saquear el territorio, una fuerza cristiana les hizo frente. Trabó combate con los normandos, los derrotó y los persiguió hasta sus barcos. La fuerza vikinga quedó aniquilada y así lo contaba la crónica de Sebastián. Así, en los tiempos que siguieron las naves de los normandos, llegaron al día de la guerra.